Sean todos ustedes bienvenidos al Encuentro Internacional sobre Posgrados y Vinculación con la Sociedad. El objetivo de este evento es proporcionar un espacio de encuentro para intercambio de experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la gestión del posgrado, formación de investigadores y políticas de ciencia, tecnología e innovación. En esta oportunidad nos acompañan en la mesa directiva Dr. Pedro Enríquez, Director Interino del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Dr. José Barbosa, Rector Canciller de la UTPL. Dr. Santiago Acosta, Vice Canciller. Dr. Roberto Beltrán, Director Ejecutivo del Programa Campus de la Organización Universitaria Interamericana. Las temáticas que abordaremos durante estos dos días de encuentro serán posgrado y vinculación con la colectividad, el posgrado en Europa y su relación con Latinoamérica, posgrado, calidad y acreditación, el posgrado en la agenda del Gobierno Nacional, modelos de formación de posgrado. Agradecemos la presencia de las universidades e instituciones de educación superior que nos acompañan en esta mañana. En este momento realiza la apertura del evento el Dr. Roberto Beltrán, Director Ejecutivo del Programa Campus OUI. Muy buenos días, autoridades de la mesa directiva, apreciados y apreciadas asistentes a este encuentro internacional de posgrados y vinculación con la colectividad, atendiendo un pedido, una invitación de colaboración del rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, como programa de la Organización Universitaria Interamericana, cuya sede también está en esta universidad. Nos sentimos muy honrados de organizar y de invitar a ustedes a este encuentro internacional de posgrados, cuyo objetivo ya se ha leído y cuyas temáticas también son de conocimiento de ustedes. A mí lo que me corresponde es agradecer la valiosa aceptación y colaboración de instituciones internacionales y nacionales que han decidido participar con nosotros. UNESCO y ESALC de UNESCO, Pedro Enrique, su director, que aceptó nuestra invitación y a compartir su visión en este encuentro. Víctor Cruz, de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, director, José Luis Pino, catedrático de la Universidad de Sevilla, Ricardo Miguel Pérez, del Consejo Mexicano de Posgrados, Janet Jimmy Ennean, de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana, nuestros colegas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca, la doctora Elsa González, Universidad Técnica de Ambato, el doctor Galo Naranjo, Instituto de Altos Estudios Nacionales, el doctor Oscar Montero, nuestro colega de la Universidad Técnica Particular de Loja, el doctor Juan Pablo Suárez, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el representante Erasmus Mundos Ecuador, el Instituto Iberoamericano de Educación Superior a Distancia para la Calidad en Educación Superior a Distancia, Caled, y por supuesto a las autoridades nacionales de CENESIT y SEACES. Sin estas personas, sin estas instituciones, este encuentro no pudiera llevarse adelante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar, a la UTPL por el apoyo que nos ha brindado para este encuentro y lo que quisiéramos a partir de esto, espacio, es que puedan generarse interacciones entre todas las universidades participantes con las instituciones invitadas nacionales e internacionales y que el posgrado efectivamente tenga calidad y vinculación con la colectividad. Muchísimas gracias, bienvenidos. A continuación, se declara inaugurado este evento. Interviene el doctor José Barbosa, rector canciller. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos ustedes, a los miembros de los organismos internacionales que están colaborando en la organización de este encuentro. Para nosotros es un honor tenerles en LOJA y tenerles en nuestra universidad. esperamos que tengan la ocasión de visitar también la universidad y, sobre todo, de compartir, porque estoy seguro de que siempre que se inicia una actividad, un congreso, un encuentro, hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas puestas en el Ecuador. Ecuador ahora mismo es un país que, yo diría, necesita muchos encuentros como este, no solo este, sino muchos más. Y necesita a todos aquellos que han venido, los necesita, porque queremos hacer las cosas bien. Queremos que la contribución, precisamente, de la internacionalización, las buenas prácticas en muchísimos lugares, los organismos internacionales que conocen esos aspectos, entren en contacto con la universidad ecuatoriana y nos ayuden a cumplir algunas expectativas que la ley ecuatoriana establece. Y es como tener un número de doctores en las universidades. La realidad actual de la universidad ecuatoriana es, vamos a decir, que es complicada en ese aspecto, ¿no? Pero, en primer lugar, cuando alguien escucha a muchas personas hablar de esta situación, lo primero que se hace es culpar a alguien y se culpa a la misma universidad. Yo creo que no es así, que la misma universidad también ha contribuido, pero las instituciones públicas, los entornos, todo contribuye. Nunca hay un culpable único, sino que realmente estamos en una sociedad en que, por estar dentro y por ser uno de los actores dentro de esta problemática, pues también tenemos una responsabilidad en ello. Tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que aceptar que somos los mejor preparados para solucionarlo. Y estos encuentros son precisamente los que facilitan progresar. La expectativa de que se cumpla lo que dice la ley, desde luego yo creo que sería iluso pensar que es posible. Pero la expectativa de que podemos ir en la dirección del progreso, en la capacitación, en la investigación, en una docencia de calidad, y en una mejor vinculación y contribución a nuestro entorno, a la colectividad, también es verdad que puede tener muchas velocidades. Y la velocidad no va a depender solo de contribuciones externas, sino de contribuciones internas. Yo quiero felicitar a todas las universidades y todas las instituciones ecuatorianas que están aquí precisamente preocupadas por ir en esa dirección. Y les digo que también nosotros estamos preocupados de que alcancemos ese objetivo. Así que la esperanza es grande, el esfuerzo necesario también, pero la cantidad de ayudas que a través de buenas prácticas vamos a tener, creo que está empezando a ser importante. Así que muchísimas gracias a todos los que vienen de las diferentes instituciones internacionales para expresar también sus buenas prácticas, para expresar también caminos y para expresar colaboraciones que se van a enriquecer cada vez más y va a permitir que Ecuador pueda dar un buen acelerón en su objetivo de alcanzar una universidad cada vez mejor, más vinculada con la investigación, más vinculada con la colectividad y más vinculada con la preocupación de hacer todas sus actividades con un principio de calidad. Como universidad católica me van a permitir compartir un, yo diría, un ejemplo que saco del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Igual que se sacan ejemplos de la agricultura, pues se puede sacar también de palabras que Cristo dice, ¿no? Y Cristo habla de una, dice una expresión en alguno de los momentos que dice, y le dice a unos discípulos que no eran ni mucho menos doctores, ni tenían aspiraciones de serlo, ¿no? Les dice, ustedes son la luz del mundo. Y si ellos, simplemente por haber oído un mensaje esperanzador, ¿no? Ya pueden recibir un mensaje diciendo, ustedes son la luz del mundo. Yo tengo que decir que aquí se reúnen las personas y las instituciones que han nacido con la vocación de iluminar el entorno en el cual están situadas. Que son internacionales porque tienen vocación de iluminar a nivel internacional. que tienen una serie de características en el que las personas más destacadas, con los conocimientos más altos en muchísimos ámbitos, se reúnen en nuestros entornos. Creo que si realmente con todos estos dones, con todas esas capacidades puestas en juego, no somos capaces de mejorar el mundo, comenzando por donde estamos, somos, somos, yo creo que, reos de algo. No sé si lo dicen las leyes, pero nos lo tiene que decir nuestro corazón y nuestra conciencia ética. No podemos permitir ni siquiera que ande o camine a medias el progreso en nuestro entorno. Tiene que caminar de la manera más grande, más alta posible. Y que eso hará que nuestros ciudadanos sean más dignos, se sientan mejor y al mismo tiempo no tengan que recurrir a irse a otros países, porque en su país no tienen una manera de sobrevivir de una manera digna. Creemos que tenemos problemas bastante graves en nuestra sociedad como para dedicar un esfuerzo a medias en este empeño. Felicito a todos, bienvenidos. No vengan a sufrir, sino a disfrutar, porque realmente sea lo que queremos hacer. Muchas gracias a todos. Y queda inaugurado este encuentro. De esta manera, se ha declarado e inaugurado este evento. Bienvenidos. Previo a dar inicio, les vamos a conocer que en la Sala 1 de este Centro de Convenciones que en la Sala 1 de este Centro de Convenciones